Hace exactamente un año, la ciudad eterna en el este de Libia fue devastada por una inundación sin precedentes. El colapso de dos represas durante la tormenta Daniel arrasó barrios enteros, destruyó infraestructura esencial y provocó una tragedia humanitaria que dejó profundas cicatrices. Según un informe de la ONU, hubo 4.352 muertes confirmadas y 8.000 personas aún están desaparecidas. La ciudad de Berna fue arrasada por el agua que llegó de un momento a otro sin avisar, destruyendo edificios mientras las familias dormían. Barrios enteros fueron borrados del mapa. La medialuna roja Libia coordinó la evacuación. de las personas, brindó primeros auxilios y realizó labores de búsqueda y rescate. El país pidió ayuda internacional y varios gobiernos ofrecieron asistencia financiera y equipos de socorro. También muchos libios de ciudades vecinas se ofrecieron como voluntarios. Un informe del Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea indicó que el colapso de las represas se debió en parte a su diseño basado en información hidrológica obsoleta y a la falta de mantenimiento. Además, el informe señaló que el cambio climático hizo que las lluvias provocadas por la tormenta Daniel fueran hasta un 50% más intensas. Gracias. 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 Las víctimas se podrían haber evitado si el país, dividido por más de doce años de conflicto y caos, hubiera tenido un sistema de alertas. Un año después, la reconstrucción empezó, pero el camino hacia la recuperación sigue llena de desafíos. El gran valle que atraviesa la ciudad y que había sido completamente destruido fue limpiado, los escombros fueron retirados y muchos edificios del centro de la ciudad se restauraron. También se construyeron miles de viviendas en las afueras de la ciudad, nuevos puentes que cruzan el valle y se está reconstruyendo la ruta costera que también fue destruida. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, persisten dudas sobre si la reconstrucción sigue un plan adecuado para prevenir futuros desastres. Uno de los aspectos más inquietantes del aniversario es la incertidumbre en torno al número exacto de víctimas que están entre muertos y desaparecidos contabilizados que superan los 12.000. Algunos cuerpos fueron enterrados en tumbas individuales y anónimas, otros en fosas comunes y los procesos de identificación mediante ADN aún son escasos e incompletos. Las autoridades libias calificaron a la tragedia como un simple desastre natural, sin abordar las graves deficiencias en la construcción y el mantenimiento de las represas. Todavía hoy no existe un plan claro para gestionar esas aguas. 12 funcionarios que trabajaban en el manejo de las represas del país fueron detenidos. 8 recibieron condenas de entre 9 y 27 años, 4 fueron absueltos. Un año después del desastre, Verna sigue siendo una obra en progreso, en una carrera contra el tiempo para reconstruir lo que se perdió. El gran interrogante es si podrá evitarse una catástrofe similar en el futuro.